Sí, mi nombre es José. Sí, señor. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Tengo una pregunta. Hace 20 años está en mi récord una cosa que yo no sabía. El número es 166A. Ok, eso es desobedeciendo la corte. Actualmente estoy firmando un papel donde digo que nunca he sido arrestado y me salió en las huellas eso. Ok, ya, es desobedeciendo la corte. Ok, y eso yo no sabía que estaba en mi récord. ¿Cómo lo puedo eliminar? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo quitar? Primero, ¿en cuál ciudad pasó esto? En Los Ángeles pasó. Ok. Pasó, pero no sucedió. A mí nunca me han arrestado y ahí dije que fui arrestado y todo eso. Nunca fui arrestado. Ok, ¿le dieron un citatorio? Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame en un teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. No, yo ni siquiera sabía. Esto supuestamente pasó hace 20 años y yo apenas me enteré. Ok, esto es lo que va a ser necesario. Primero va a ser necesario que un abogado penalista vaya a la corte, que vaya a la corte donde esto supuestamente ocurrió. Y es posible que va a ser necesario que ese abogado abra una audiencia para hablar con el juez y ahí se va a tener que empezar el proceso de mechar las huellas suyas con las huellas de la persona que en actualidad fue arrestada. Y si notan que usted no es la misma persona, el juez simplemente le va a retirar los cargos retroactivamente. Oh, wow. Ok. Ya, pero eso es lo que es necesario hacer porque usted... ¿Es un proceso largo o es algo rápido? Dos meses máximo. Dos meses, algo por ahí. Dos meses, algo por ahí. Pero le va a decir que usted fue víctima de robo de identidad. O sea, simplemente es algo que se le tiene que enseñar al juez y él le dice, ok, es un error y lo retiramos y ahí termina la historia. Nomás un sorry me van a decir quizás. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, sorry. Pero eso se puede arreglar. Ok. Gracias. One American, I'm sorry. Bueno, así de fácil, damas y caudiros, usted tiene una pregunta que le ha estado latiendo en el corazón por ya bastante tiempo. El día de hoy se la saca del corazón y se la pregunta a Alex al 415-552-2938. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.